El cantante venezolano y también compositor, Aldo, recibió el Mara de Oro 2018 como el artista del año, avalado por su gran proyección internacional. El intérprete de «Regálame una noche» manifestó estar emocionado luego de enterarse del anuncio, y asegura que este premio lo impulsa a seguir rescatando la buena música que se hace en Venezuela. Conocido por todos sus fans como «El chamo de la bachata», Aldo conquistó no solo el corazón del público, sino también el de los miembros del jurado de la Fundación Mara de Oro, quienes premiaron su talento, constancia y ese estilo único que lo ha llevado a convertirse en el artista del momento. Es un inmenso orgullo y una motivación enorme haber sido reconocido con este galardón. A veces estamos muy concentrados trabajando en nuestro proyecto musical y no nos damos cuenta de las cosas buenas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Y es que desde la ciudad de Nueva York, pasando por la República Dominicana y llegando a nuestro país, el reconocimiento ha sido inmenso y eso me llena de satisfacción, manifestó el cantante, quien además es toda una referencia en el medio artístico nacional. Asimismo, aseguró que su último tema, «Regálame una noche», fue el hit que lo catapultó a que los ojos del país estuviesen sobre él. Es importante resaltar que Aldo es el único artista nacional que ha sido partícipe en la primera y en la segunda edición del «Show del amor», que Super Sábado Sensacional realiza para celebrar el Día Internacional del Amor. Es un orgullo que la producción de este importante programa me llame para hacer vida dentro de este segmento, y como maravino me siento muy orgulloso, manifestó el artista, quien promete conquistar toda Latinoamérica con sus ritmos. Aldo, asegura que en Venezuela hay muchas cosas por rescatar y entre esas está la música. Aquí aún hay mucho por dar, y ese es el propósito del proyecto de Aldo. No le cantamos ni al desamor ni a los antivalores, sino a todo lo positivo, expresó el cantante. El Mara de Oro es el premio nacional más importante del país, además de ser el único en todo el país que cuenta con certificación internacional. Año tras año premia a los artistas y personalidades más destacadas de Venezuela, nota de prensa.